Empieza a haber edificios en algunas ciudades en donde se producen productos frescos, digamos, edificios en azoteas y dentro de los propios pisos para estar más cerca del consumidor. Entonces hay toda esta gama en donde hay que irla ajustando. Y por otro lado, bueno, está la constante del crecimiento de la población y esa población demanda más alimentos. Entonces queremos usar menos tierra, pero dar más alimentos. Continuamos en Mundo Inmobiliario y en esta ocasión le agradezco mucho a nuestro invitado, Jorge Guajardo Esles, quien es director general de AgroProject. Mi querido Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Luis. Un placer. Oye, pues interesante. De verdad, siempre la industria inmobiliaria es muy disruptiva, pero, hombre, ustedes son doblemente disruptivos. La primer fibra que está enfocada a los inmuebles agropecuarios. Cuéntame. Correcto, sí. Es un proyecto que trabajamos muchos años. En el 2022 tuve el gusto de fundar una fibra. Agrofibra. Agrofibra. Precisamente eso, con un enfoque a empresas exportadoras y demás. Y de octubre del año pasado para acá, estoy en AgroProject, que es consejero de una... Esto es más en el ámbito privado, no en fideicomisos públicos, sino en SPVs, Special Purpose Vehicles, para, precisamente, eso, impulsar el agro en todo este universo, sobre todo enfocado al de exportaciones. Muy relacionado con todo lo que hay de near-shoring y demás, ¿no? ¿Y por qué el sector agro? Algo que, digo, escuchamos desarrolladores, ahora el near-shoring, por supuesto, pero como que todos habíamos perdido, y me incluyo de vista, que, pues, como siempre digo, todo lo que hiciera nuestro agro son bienes raíces, y claro, que para lo agro se requiere tierra. Por supuesto, ¿no? Esa es la base, ¿no? Entonces, la base del negocio agro es la tierra. Como de cualquier otro negocio inmobiliario, ¿eh? Por supuesto, claro. Y en este caso, con una tendencia importante, porque viene todo este tema de tecnificación. Entonces, vas a encontrarte mucho más tecnología, innovación y demás en lo relacionado con el sector agroalimentario. Entonces, a ver, invernaderos, que es una alta tecnología, son inversiones muy altas, incluso también, o sea, estás hablando de que una hectárea puede estar muy por arriba de un millón de dólares. Entonces, sin el invernadero, digamos, con el techado y con la... Todo lo que es la agricultura protegida, ¿no? Toda esta gama. Y esa inversión empieza, pues, a ser también un bien inmueble, ¿no? Estamos hablando de que es lo que... El bien inmueble es la tierra, las construcciones que estén sobre esa tierra, y las instalaciones propias o integradas a estos activos. Y no se había ofrecido a este sector estas posibilidades de darle tratamiento como bien inmueble. O sea, hacer operaciones de sale and lease back, de bill to suit, de, en fin, de arrendarles esto. Y quitarles lo que está sucediendo la tendencia mundial del asset light, en donde el negocio lo hacen operando y explotando el bien inmueble, no siendo propietarios de esos. Sí, ¿no? Y además, pues, bueno, claro que la gente que está en el sector agropecuario, el que siembra cualquier cosa, o el que tiene, a lo mejor, pollos o reces, pues, obviamente, quizá no tenga la capacidad económica para tener... para potenciar el negocio, ¿no? Para ponerle estos mecanismos o de riego o de techumbres para evitar que la coseche se dañe a los pájaros, en fin. Sí, por supuesto. ¿Y ustedes lo hacen? Un brazo inmobiliario, o sea, acompañarlos como su brazo inmobiliario, pues, ese les va a ayudar a exponenciar su crecimiento. Y ustedes cobran una renta. Correcto. Y también les cobran, digo, también al final, ¿podrían ellos comprar o solamente... En principio, PIO son proyectos de largo plazo para que tengan un arrendamiento. Si estos Special Purpose Vehicles, estos SPVs, si tienen la posibilidad de venderles en determinado año de regreso la propiedad, creo que no va a ser una opción que vayan a tomar mucho. Es mejor rentar que ser propietario del bien inmueble. Es el modelo de Starbucks, de Airbnb, no eres dueño del activo inmobiliario. Ese negocio se lo dejas a este tipo de inversionistas y pueden desarrollar mejor su producción y el dinero, no meterlo a la tierra, sino meterlo a tecnología, a marcas, a muchas cosas. Sí, a la comercialización, en fin, claro. Por supuesto. Qué buena oportunidad. Es una solución al campo mexicano que, hay que decirlo con todas sus letras, se ha descuidado en muchísimos años. Pero, ¿cuál es el panorama? Porque en el mundo, y eso te pregunto, ¿cuál es el panorama del campo mexicano? Porque en el mundo se habla ya de falta de tierra para sembrar, de tierra para satisfacer la demanda alimenticia. y ustedes, pues, están comprando esta tierra y la están, además, habilitando para que funcione. Correcto. Es un universo con múltiples variables. Vamos a partir de que México, como país, como territorio, el 52% es ejido. Entonces, ahí hay un campo que no se ha institucionalizado, pero, por otro lado, quisieras traer el capital institucional. O sea, hay un reto en ese sentido. Y luego viene en el otro lado del abanico tendencias como la agricultura urbana. Empieza a haber edificios en algunas ciudades en donde se producen productos frescos, digamos, edificios en azoteas y dentro de los propios pisos para estar más cerca del consumidor. Entonces, hay toda esta gama en donde hay que irla ajustando. Y, por otro lado, bueno, está la constancia del crecimiento de la población y esa población demanda más alimentos. Entonces, queremos usar menos tierra, pero dar más alimentos, usar más tecnologías y más cerca del consumidor para productos frescos, orgánicos, en fin. Y entonces, esto lleva un componente de inversión y esa inversión inmobiliaria es donde estamos enfocando las baterías. Muy interesante, de verdad, y muy disruptivo, insisto, felicidades. te quiero preguntar justo cuál es la problemática con este tema de las parcelas de la tierra ejidal. ¿Ustedes también regularizan o van de la mano con el ejidatario? El inversionista que es institucional requiere que todo esto esté regularizado. Solo propiedad privada. Sí, entonces hay un proceso para llevarlo a cabo, pero ya son procesos fáciles de caminar. Entonces, lo que hay que buscar es todo esto, cómo integrarlo. A mí me gusta una cuestión ahí que probablemente sería utópica, pero que un ejidatario que tiene tres hectáreas, que es un milpa, y que la va a heredar a cuatro o cinco hijos, pues mejor le herede unas participaciones en un fideicomiso inmobiliario. Una parcelita como antiguamente se hacía, pero que esté dejando... Y ahora reciban una renta por ello y esto tengan un mejor uso porque entre más institucionalices también el campo, pues más productivo lo vas a hacer. A mí me encanta lo que dices porque yo siempre he dicho que de todos los negocios inmobiliarios, yo desarrollo edificios, edificios turísticos, me encantan los fraccionamientos porque la inversión es un poco menor, estás fraccionando la tierra, pero esto supera todas las técnicas inmobiliarias porque claro que requiere que es una inversión, pero caramba, creo que le da muchísima rentabilidad y al respecto te pregunto a quien invierte en agroproyecto en la fibra que se llama Agrofibra, que además lo pueden hacer en la Bolsa Mexicana de Valores, a veces nos platicas un poco cómo es de sencillo hacerlo, pero sobre todo cuánto les deja. Sí, las fibras, como sabes, son destinadas a eso, a comprar bienes inmuebles y a rentarlos, igual que los SPVs que estamos ahora realizando. En todo esto la inversión te va a dar una rentabilidad que va a ser muy predecible. Por lo general los cap rates de adquisición son muy similares a los industriales, entonces van de un 8 a un 10 o 12% dependiendo y esto estamos enfocados exclusivamente en estos fideicomisos privados en dólares, o sea, todos son exportadores, todos nuestros... ¿Contratos son en dólares? Completamente, porque tienen esa cobertura natural. Te puedo decir que los productos agro de México ocupan el tercer lugar como ingreso de divisas, o sea, solo estamos abajo de las remesas, bueno, y de automotriz. Qué interesante, entonces, 8, digo, pero para los que nos están viendo dicen, 8, 8, 12, sí, pero a ver, hay una rentabilidad compuesta, como si comprar la tierra, porque al final, pues yo siempre lo veo de esta rentabilidad compuesta, ¿no? El cash flow que te deja, que es esa rentabilidad que ustedes pagan, más la plusvalía y la plusvalía en la acción. ¿Cómo les ha ido? Y esa plusvalía, mira, esto es una... En el caso de la fibra es muy nueva, apenas cumplió un año, y en el caso de estos proyectos, bueno, su proyección es muy buena, o sea, lo que vemos en el futuro es que los valores precisamente con esta demanda de alimento y con esta restricción que todos queremos de utilizar menos tierra, de respetar más el entorno por cuestiones y con los conflictos globales, va a subir muchísimo los valores en el tiempo. ¿Sube el valor entonces de la participación? Si yo entro hoy en 10 dólares podré vender en 15. Exacto, entonces estás tomando la revaluación, la plusvalía y por otro lado tienes una rentabilidad que hoy en dólares es muy buena. Hombre, es que en dólares no existe. Muy buena. Sí, perfecto. pero la proyección de plusvalía es de qué porcentaje. Bueno, hay lo mismo que sucede en cualquier otro proyecto inmobiliario, tiene que ver con ubicación, con cómo se va moviendo esto, pero bueno, pues esto deben de tener por supuesto por arriba de la inflación, estamos proyectando dos o tres puntos arriba de la inflación. Por lo menos y en una de esas muchísimo más, yo le veo más futuro que a lo industrial, ¿así lo ves tú? Sí, creemos que la evolución tecnológica va a empezar a verse cada vez más en esto y van a ser proyectos muy valiosos. Ya se habla en algunos sitios de Japón y tal de prácticamente poder tener injertos para crecer y que no son dañinos para las otras que están haciendo pruebas, eso pronto llegará y va a aumentar la rentabilidad. Totalmente, aquí está ávida la industria agroalimentaria de innovación, de tecnología y de respeto al medio ambiente y de respeto a las cuestiones orgánicas, en fin, entonces todo eso si lo conjugas pues va a dar bienes inmuebles muy interesantes. ¿Cuál es la mayor innovación que has visto en el sector o las dos mayores innovaciones que has visto? Ah, bueno, de lo que hemos visto últimamente, bueno, a mí me encantan los invernaderos de alta tecnología, tienen controlada la temperatura, digo, te vas a de repente encontrar que hay hasta unos, sale un animalito que poliniza, entonces viene el insecto que poliniza y luego viene el otro que se come al insecto que polinizó y todo está controlado y tienen la humedad, la temperatura, en fin, y al final son productos orgánicos. Productos orgánicos y además preciosos y riquiados con todos los nutrientes y la hidroponía también ha funcionado de maravilla, hoy lo puedes ver, en México lo consumimos muchísimo, lechugas, todo esto, todo viene, bueno, pues era nuestro principio, Xochimilco, era así empezamos. ¿El arroz entra en la hidroponía? Bueno, el tema del arroz es que estos arrozales son la extensión mucho más grande de tierra, pero sí, por supuesto, necesitan de agua, no están en el tema de invernadero, pero sí están en el tema de cada vez optimizar más los procesos en el tema del agua. Y es que hay tantas variantes, igual me impresiona, por ejemplo, he visto en la zona del Bajío y Talia, ahorita te quiero preguntar sobre qué zonas están, en dónde están invirtiendo, pero por ejemplo una planta secadora de chiles, que supongo que tiene que ver un poco, pero con toda la tecnología y la parte del gas, por ejemplo, para acelerar el proceso. Bueno, por supuesto, todo esto se están instalando, estos agroparques y estos lugares donde tengas acceso a muchos de estos servicios, primero, lugares donde haya agua, buen clima, acceso a mano de obra, gas natural, en fin, el Bajío, ahora que lo mencionas, es un punto muy interesante de referencia, ha habido una explosión, o sea, un lugar por años ha sido un referente agrícola y ahora ha habido una explosión importante, la distancia del Bajío a la zona más habitada de Estados Unidos, que allá se van hasta el 80% de las exportaciones, que es precisamente el noreste, digamos, la zona del Mississippi hacia la costa del Atlántico, 24 horas, ahí está más del 82% de la población de Estados Unidos y la distancia es más corta, estás en un día, claro, o sea, llegas el mismo día y es más corta que de California, por ejemplo, es su proveedor tradicional, ¿no?, de productos frescos o de Florida incluso. Sí, que no dan a más, claro. Y aquí estamos teniendo mejores condiciones. Y claro, la mano de obra, etcétera, el costo de la tierra y tal, el Bajío y Michoacán, todo esto. Sí, por supuesto, el centro, y es por regiones el tipo de cultivo, vamos a ver que en el norte y los estados de Chihuahua hay mucho nogal, todo se exporta también, o probablemente en Sonora va a ser muchísima uva de mesa, en fin, entonces, y si te vas al sur, pues hay pitaya y hay lo que tú me digas, ¿no? Claro, y todo esto es parte del universo de los inmuebles que vamos a analizar. Están en toda la república, prácticamente. Sí, y en toda la gama, desde la actividad primaria, que es la siembra, cosecha, engorda y todo, a la transformación, que ya es empaque, enlatado, todo eso, e incluso comercialización y logística, porque aquí necesitas unas cadenas de frío y una serie de silos y almacenamiento y demás para el proceso de comercializar. Entonces, ustedes, digamos, que son los primeros que hacen estos parques agropecuarios que tienen todo esto. Correcto, estamos, ahora ya hemos visto buenos proyectos en México sobre eso y son de nuestro interés, por supuesto. Qué interesante, la verdad es que, digo, hemos visto otra vez interpresarios, esta gama del sector inmuebles tan grande, desde la cadena de hamburguesas, que realmente el negocio eran los inmuebles, pero claro, las oficinas, la industria, las plazas comerciales, la vivienda, pero ahora los parques agropecuarios, guau, estoy maravillado y mis felicitaciones a Jorge Guajardo que has tenido esta, pues, digamos que esta firmeza para poder, digamos que innovar en este sector, además tan necesario, porque yo te diría que eres una especie de Bill Gates mexicano y no porque estás en las computadoras, sino porque justamente Bill Gates en Estados Unidos es hoy el mayor, seguramente sabes el dato, es el mayor tenedor de tierra y cuando le preguntan por qué, dice, porque toda la tierra es agropecuaria precisamente y los alimentos en el mundo, la tendencia es que siga creciendo la demanda y que, pues cada vez que menos gente quiere manejar o sembrar o dedicarse a la tierra, incluso es un tema que socialmente decía en alguna entrevista, le da pena a la gente decir, yo soy agricultor, entonces, es impresionante cómo hay que adelantarse a las tendencias y ante esta escasez que se avecina, pues tú eres ahora el que está, a través de estas empresas, pues son las que están teniendo mayor posesión de tierra agropecuaria dedicada a la industria. Sí, resultó ser el secreto mejor guardado el agro en México porque es potentísimo, es el tercero en exportaciones, es, tenemos todo para seguir creciendo, clima, mano de obra, tecnología, en fin, creo que hay las bases tan hechas para que esto sea un gran proyecto. Y como dicen los que se dedican a esto, a la planta le gusta el lugar, ¿no? Exacto. Oye, qué interesante. No, no, nos ha apasionado todo esto. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú de profesión eres? Soy arquitecto. Arquitecto, qué interesante, ¿no? Porque ahora ya seguramente tienes muchos matices de ingeniería respecto a lo agro. No, no, me encanta, es apasionante todo este tema del aprendizaje y el involucrarte. Finalmente, vemos nada más la parte inmobiliaria, ¿no? O sea, pero vaya, tienes que conocer que quien va a pagar la renta, pues produce tomates y cuál es el proceso y cuál es su comercialización y cuál es su salida en su exportador en Estados Unidos, lo calificas, o sea, llevas todo un proceso para ver que sea un buen inquilino, ¿no? Pero nosotros nos basamos exclusivamente en lo inmobiliario. Como a la industria aeroespacial o a la vehicular, aquí, ¿quién va a ser el inquilino? Si es AAA, claro, aquí debe ser la misma función. Pues felicidades, ¿cómo pueden invertir y en dónde, mi querido Jorge? Sí, hacemos calls para los SPVs, ahorita lo que están entrando son más bien institucionales, pero eventualmente esto va a estar un poco más democratizado, ¿no? O sea, cualquiera va a poder... ¿A través de los SPVs o a través de la Fibra? Ambos, porque la Fibra finalmente es pública, entonces se puede comprar un certificado directamente en casa de bolsa y los SPVs también los vamos a hacer de alguna manera accesibles para que este crowdfunding y toda esta cuestión se pueda generar. Oye, ¿cuánto ha aumentado la acción? ¿Tiene un año la Fibra? Bueno, en realidad ahí está en manos firmes, entonces no ha habido movimiento, todavía no entra este proceso de que todo el mundo tenga en sus manos certificados. Todavía no se puede. Eventualmente será, pues es que hoy no están vendiendo, o sea, quien compraron los tienen, los conservan, pero pues eso eventualmente va a haber suscripciones y va a haber crecimiento y en esta parte que la que estoy trabajando ahora que es privada, también ahora el crowdfunding y todo eso es lo de hoy y es la manera que pueden participar en este tipo de inversiones que no llevan riesgo porque no está probablemente sean muy, mucho más, digamos, rentables el participar directamente en la siembra, pero este es muy, es muy sin riesgo, es muy predecible, deja un rendimiento correcto y sobre todo vas con la plusvalía, lo que tú comentabas. Y además en un sector que difícilmente va a tener bajas porque necesitamos comer todos los millones de pobladores del mundo todos los días. Bien resiliente aparte, porque hubo la crisis de COVID y no dejamos de producir alimentos. Hombre, al contrario, creo que comíamos más. Y hay alguna, exacto, y hay alguna crisis económica y tampoco porque hay que seguir, o sea, esto es un, esto es un, es de primera necesidad. Absolutamente, primera necesidad, yo creo que incluso más que la vivienda que yo siempre digo que es de primera necesidad, pero comer es de mucha mayor necesidad. Jorge Guajardo, Gessler, Gessler, perdón, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, en el, por supuesto, en LinkedIn y el, este, y te enviaré mis datos para que los puedas comprar. Lo publicamos aquí y las empresas, pues las encontramos como Agrofibra, eso en bolsa y Agroproject en LinkedIn, correcto. Agroproject en LinkedIn, en LinkedIn también, pues muy interesante, te vamos a seguir, sin duda, han hecho, has hecho un gran trabajo, felicidades y te invitamos para que próximamente nos des cuenta de cómo van las tierras. Muchas gracias, qué amables. Y seguro coincidirás conmigo con esa frase que yo siempre digo, tierra, hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Exacto. Gracias, Jorge. Jorge Guajardo es director general de Agroproject y también fundador de Agrofibra, la primer fibra dedicada a la, pues a los, al sector agropecuario en México. Felicidades. Gracias. Gracias, y bueno, gracias también a usted por el favor de su atención, deje sus comentarios, a ver qué opina de la tierra, qué opina de todos estos temas y le pido que si nos está escuchando en el podcast, por favor, nos deje sus comentarios, su calificación, agradecer también a todos los que nos escuchan. Nos enteramos en febrero de 2024 que el podcast, este podcast es el segundo más escuchado en Apple Podcast, así que muchas gracias. Recuerde que usted también puede escuchar esto a través de la radio en El Heraldo, en más de 28 estaciones en todo México, en el sur de Estados Unidos. Y bueno, le agradezco sus comentarios y que me sigan en las redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, muchísimas gracias y hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.